Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta capacitación, a este taller, a esta conferencia. Qué gusto volver a encontrarnos con el público de PromPerú. Mi nombre es Jonny Martínez, soy consultor, gestor de proyectos. Tengo aproximadamente siete años trabajando en proyectos tradicionales y proyectos digitales. Actualmente soy líder de producto en Estado Beta, Estado Beta es una escuela de innovación y tecnología y aprendizaje, donde me desenvuelvo, me desarrollo brindando apoyo a empresas en el tema de innovación, en el tema tecnológico, en el tema de recursos humanos también. Así que el día de hoy feliz de recibir la invitación de PromPerú para conversar y explayarnos un poco más acerca del impacto de la innovación en los negocios. El tema es muy amplio, sé que hay muchas aristas, sé que hay mucho camino por tratar y por conversar. Vamos a hacer de este pequeño encuentro, un espacio para poder, desde su lado, escribirnos, escribir. No hay ningún problema, pueden escribir cuando deseen al chat alguna pregunta, pueden levantar la mano para poder estar más conectados. Vamos a empezar con lo siguiente. Quiero conectarlos, quiero saber con quiénes estoy aquí. El único medio para saberlo es por intermedio del chat, así que voy a colocar mi profesión, mi profesión, mi principal profesión o con la que yo estudié de adolescente, soy contador, soy contador, a ver, no puedo escribir, qué pasó, a ver, perdón, ahora sí, soy contador, veo proyectos, proyectos y padre de una niña de ocho años. A ver, hagamos el ejercicio y de igual manera me gustaría conocerlos, qué profesión tienen, sus nombres, ¿no? Ya está ahí en el chat. Y algo, cuéntenme algo particular para poder conectarnos y para poder saber con quiénes estoy el día de hoy en esta pequeña conferencia. Gracias, ahí creo que leía a Carlos que mencionaba que es administrador. Vamos, vamos adelante. Creo que no me estaban escuchando al inicio, pero ya está todo bien. Les comentaba, ¿no? No me escuchaban, ¿no, Lisbeth? Al parecer no, pero ya, ya se escucha ya. Ok. Ok, les comentaba que soy contador de profesión, tengo siete u ocho años de experiencia en proyectos tradicionales y proyectos digitales. Apasionada por la innovación, la tecnología y todo lo que sale aquí para ayudar a las personas a hacer su trabajo mucho más fácil. Eso es lo que me mueve actualmente en el día a día y en los proyectos que tengo. El día de hoy traemos un tema muy importante que es el impacto de la innovación en los negocios. Cómo podemos ayudar a que nuestro equipo, nuestra empresa tenga habilidades, tenga las capacidades suficientes y se puedan adaptar al contexto que constantemente está cambiando. No hace falta decir, no hace falta dar ejemplos de cómo va la vida, cómo va el día a día, cómo van los negocios. Vemos que un negocio se abre, vemos que dos cierran. Algo está pasando. Algo está pasando y es importante estar enfocados y estar empapados de qué está sucediendo. Porque nos van a dar las herramientas para poder mañana, más tarde, ayudar al equipo, ayudarnos a nosotros mismos como líderes, como empresarios, como gerentes, como dueños de pequeñas empresas que exportan, que importan, que están en el día a día, poder tener esas capacidades de reacción. La innovación es algo muy bonito, pero no es solamente una estrategia, no es un libro, no es un área que hay que crear, sino es una cultura. Y el impacto que tengamos con esta cultura, créanme que va a tener mucho rédito positivo para nuestro negocio, para el emprendimiento y para nuestras metas y objetivos que nos quisiéramos trazar. El día de hoy vengo aquí para aportar con un granito de lo que pueda saber y ustedes también aprender de ustedes en lo que lo que estén haciendo. Entonces, vamos a continuar. Hoy día lunes 3 de mayo, perdón, hoy día miércoles 3 de mayo del 2023. Vamos a empezar con esta pequeña conferencia. ¿Qué es un impacto? Si recordamos el título, es el impacto de la innovación en los negocios. Pero vamos a desglosar un poco y partir el título para poder entender muy bien a dónde queremos llegar o qué queremos compartir el día de hoy. Impacto, es el choque violento de una cosa en movimiento contra otra, especialmente de un proyectil contra un blanco. Quise poner este pequeño concepto porque cuando hablamos de una cosa en movimiento con otra, quiero que ustedes se pongan en la posición y quiero que entiendan que la innovación, la transformación digital es algo que está en constante movimiento, es un ser vivo. ¿Por qué? Porque hoy día nace, mañana crece, pasado muere o se transforma y así está en constante evolución. Y el impacto que tiene esto contra nosotros, seamos personas naturales, empresarios, seamos una organización transnacional, nos va a afectar, nos va a impactar, va a depender de cómo lo asimilemos para ver si es un impacto positivo y un impacto negativo. Esa es la innovación y el concepto de impacto que quisiera en esta parte de nuestra conversación, darle un poco de énfasis. Algo que nos impacta, es algo que nos mueve, es algo que nos hace cambiar de opinión, que nos hace cambiar de dirección y eso es lo que está causando actualmente. ¿Qué está causando? Aquí van a poder ver un ejemplo, ¿no? El año pasado, de 2021 a 2022, 135.000 pymes cerraron en el Perú. En los últimos dos años, producto de la pandemia y sin acciones oportunas del gobierno, para reactivar la economía en los últimos dos años, más de 135.000 pymes cerraron, dejándose en empleo a más de medio millón de peruanos. Esto es un impacto. Es un impacto que repercute directamente contra la sociedad. Aquí el texto menciona que es, bueno, por falta de oportunidades del gobierno, en parte sí y en parte también es de las capacidades que uno pueda generarse para poder paliar este impacto. Es un dato que lo traigo a colación, lo traigo aquí en la conferencia, porque es importante saber qué está pasando en el contexto. Y si es que yo puedo ser una de esas pequeñas pymes o empresas que les puede impactar tanto las transformaciones, los cambios de contexto, lo ambiguo que puede ser actualmente los negocios, si me puede afectar. Y si me afecta, ¿qué estoy haciendo yo para remediar? ¿O cómo me estoy potenciando en habilidades, en estrategias, en cultura, para que esto, digamos, no me genere tanto dolor? Entonces, dicho esto, vamos ahora a desglosar qué es innovación. Yo entiendo con innovación que constantemente el ser humano está innovando. Desde que descubrió el fuego, la rueda, está innovando cada vez más. Es algo intrínseco, es algo que lo tenemos de manera natural, el ser humano. Pero la definición dice que es aplicar nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de mejorar algo o crearlo. Siempre estamos ávidos, el ser humano, de poder hacer cosas nuevas, de crear. Nuestro lado creativo nos dice, hagamos cosas nuevas, arriesguémonos. Arriesguémonos. Nuestro lado más sensato, más tranquilo, nos permite estar en el estato cubo. Quedamos en esa zona de confort. Y ambas están bien. Ambas son muy buenas para poder sacar adelante una empresa o tu persona natural. Poder crecer, poder hacer de ti una mejor persona. Pero este concepto de innovación quiero que también lo tengan bien arraigado porque nos va a servir para luego poder ahondar más. ¿A dónde estamos dirigiendo nuestra fuerza, nuestra estrategia, nuestro foco? Cuando lideramos una empresa y queremos generar un impacto con la innovación. Un impacto positivo, de hecho sea de paz, que es lo ideal. Más datos. Más datos acerca de todos los conceptos. En las empresas, Perú tiene 2.8 millones de empresas activas hasta el año pasado. Casi van a ser 3 millones de empresas que tiene el Perú. Pequeñas, grandes, medianas, corporaciones. Todas están contabilizadas ahí, según un dato del INI. ¿Listo? Algunas ideas dicen, el 75% de las personas asegura que aportan nuevas ideas para mejorar el trabajo. Quiere decir que en mi empresa, 2 tercios aproximadamente, un poco más, están aportando siempre nuevas ideas. O tienen la habilidad, tienen ese bichito en el que yo quiero hacer cosas nuevas. Otro dato es que en cuanto a jefes, es que de 4 de cada 10, indican que nunca, a veces, sus jefes directos están dispuestos a tomar riesgos. Quiere decir que el 3 cuarto de 2 tercios de la empresa comentan, hablan, proponen nuevas ideas, pero en realidad, pocas, pocas son escuchadas por los líderes, por los jefes, por los gerentes, por los dueños de la empresa. Y es un dato que también está, es hábido, que está, que está ahí, ahí en todas las empresas. Vamos con la motivación. ¿Cómo están motivados nuestros colaboradores ante esta situación? Solo un 30% de los colaboradores declaran que se premia o incentiva a quienes aportan nuevas ideas. Definitivamente, algo está pasando. Esto es un termómetro en el que tratamos de averiguar, tratamos de investigar, tratamos de analizar por qué está pasando esto, por qué las empresas en el Perú no están siendo tan innovadoras. Actualmente, no tenemos un unicornio. ¿Qué es un unicornio? Es una empresa innovadora, apalancada en tecnología, que pequeña, puede estallar y puede hacer una gran empresa, digamos, en muchos países, por más de un billón de dólares o valorizada en ese monto. No tenemos ni un unicornio como Rappi, como Globan, como muchas empresas en Latinoamérica, pero no tiene ninguna. Argentina tiene cuatro, Colombia tiene dos. Entonces, hay algo de cultura que no nos está funcionando y estos datos nos sirven y nos acercan un poco a esta realidad. Algo está pasando en las empresas, nuestra cultura no es la apropiada, estamos siempre de repente en la zona de confort, no queremos hacer cosas nuevas y eso nos trae problemas. ¿Qué problema nos puede traer? Nos puede traer este problema en el que las empresas puedan cerrar. Puedan cerrar y en el cierre es donde vienen los problemas porque se quedan un montón de personas desempleadas y ahí viene un tema mayor o macro a nivel social. Entonces, con estos datos son importantísimos porque preguntémonos, en mi empresa, en la empresa donde trabajo, en la empresa que yo dirijo o el área que yo estoy liderando, si yo hago estas preguntas y yo hago como un testeo rápido, ¿qué respuesta obtendría? ¿Cuán permisivo soy de escuchar nuevas opiniones? ¿Cuán permisivo soy de dar la oportunidad? Si no sea una gran idea, al menos decirle a la persona que tuvo la idea, haz un experimento, prueba, claro, no en altos recursos, prueba esto si funciona y vamos a ir probando si esto realmente nos trae algún rédito a la organización. O de repente estamos tan atareados, como somos los gerentes, somos los dueños, tenemos muchos problemas y viene alguien con una idea tan importante para él y le decimos, no, ahorita no es joven, vuelve, prueba y después. Tengo planilla que pagar, tengo muchas cosas que estoy peleando con la SUNAT para que funcione algo, algún fraccionamiento, por ejemplo. Entonces, ¿cuán permisivos somos a dar ese espacio en el que la mente creativa de nuestros colaboradores, de nuestro equipo, pueda fluir y nos pueda beneficiar? Quizás no en corto plazo, pero quizás una idea es que a mediano plazo sí puedan tener rédito, si nos puedan generar algún beneficio. Entonces, esto es que nos sirve como reflexión, porque todos en algún momento hemos callado la boca a alguien, hemos bloqueado, nos hemos reído de una idea, pero es ahí donde las ideas en realidad se transforman en algo muy productivo y algo disruptivo. Pero si no damos la oportunidad para que ese espacio se brinde, vamos a tener problemas y pagar las consecuencias más adelante. Dicho esto, de manera general, ¿qué es la innovación? La innovación es el proceso de crear y aplicar nuevas ideas, productos y servicios o prácticas que resulten en cambios significativos para una organización. Ya a nivel macro, la innovación en una organización es como que es también un ser vivo, que hay que estar ideando, probando, volviendo a idear, volviendo a probar, porque es así, no estamos en constante status quo, vamos a tener que estar moviéndonos siempre, ¿por qué? Vamos a ver más adelante porque es importante movernos. Si no nos movemos y estamos quietos en un solo lugar, la competencia sí lo va a hacer. Nuestros amigos al costado, del cual debemos aprender mucho, o ellos aprenden de nosotros, sí lo van a hacer. Y los usuarios que al final son el núcleo de todo esto, el círculo por lo que hacemos las cosas, sí se van a ir con ellos porque en realidad les brindan mejor servicio, están más adaptados y les brindan... En estos tiempos donde el tiempo vale oro, va a dar la redundancia, si yo me demoro en darle a mi usuario con una hora después de mi competencia, ya estoy, ya estoy bañado, ya no me va a comprar nunca más porque saben que el tiempo es oro. Somos la sociedad de la inmediatez. En esta sociedad líquida que manejamos diversidad de propuestas, en que tenemos un montón de propuestas a la mano o a la orden del celular, del celular, es muy importante tener en cuenta eso. Los usuarios siempre van a direccionarse a lugares o a empresas o marcas que le brinden lo que ellos quieren. ¿Qué quieren? Buenos precios, cosas innovadoras, quieren satisfacer necesidades básicas, quieren cosas nuevas, no quieren que la marca se quede siempre en algo tan continuo y tan repetitivo. Eso es innovación, estar constantemente en movimiento y entender el contexto para poder estar al día y saber que el usuario está siempre pidiendo cosas nuevas. Tipos de innovación. Vamos a tener que entender un poco que la innovación no es solamente innovación, sino que también hay tipos que nos van a servir para diferenciar, para agregar valor al producto. Básicamente hay tres tipos de innovación. Estas pueden variar en función al nicho o al público objetivo. El mercado, los servicios y productos ofrecidos. Entonces, vamos a ver qué tipo de innovación manejo en cuanto a público objetivo, en cuanto a qué mercados tengo que ofrecer, si es un servicio, si es un producto. Y vamos a tener que en cuenta, y cada vez que veamos algún cambio en alguna empresa, alguna marca que podemos ver en redes sociales, vamos a identificar fácilmente qué tipo de innovación aplicó, por qué lo hizo y qué rédito le puede traer de beneficios. Ustedes son consumidores. Yo soy un consumidor. A mí el Uber se demora 10 minutos en llegar a un aplicativo, me voy a iDrive, me voy a Didi, a Cabify y sigo mi día. Entonces, es una competencia constante la que estamos viviendo actualmente. Tipo de innovación. Aquí vemos, en este dibujo vemos cuatro divisiones. Yo digo que son tres. ¿Por qué? Porque tenemos la innovación disruptiva, perdón, la innovación incremental como base. Tenemos la innovación disruptiva y tenemos la radical, pero la radical enfocada, orientada a producto, y la radical orientada, enfocada a mercado. Esto es algo más extenso en el cual podemos entrar a ahondar otro día y poder ver un poco más de qué va cada una de ellas, pero en general son tres. La incremental, la radical y la disruptiva. Cada tipo de innovación tiene una particularidad y tiene una acción o tiene una necesidad específica. Por ejemplo, la innovación incremental. Son empresas que optan por una innovación incremental no buscan transformar de manera drástica las condiciones del mercado, sino que van evolucionando de manera incremental, paulatina, versión 0.1, versión 0.2, versión 0.3, y así van en el camino de su historia de crecimiento del producto. Las versiones de los celulares, por ejemplo, tengo un iPhone 10, iPhone 11, 12, 14, son versiones en las cuales la marca o el producto va ajustando algunos términos y va creando una nueva versión. Siempre escuchando al usuario. Si el usuario quiere audífonos que sean inalámbricos, en la versión siguiente optará por entregarles audífonos inalámbricos. Si en la versión anterior quieren que los videos se vean de mejor calidad, harán todo lo posible porque la pantalla sea otro tipo, le podrán dar unos ajustes, y así van evolucionando en su vida del producto. Y esta innovación se le denomina incremental. Ya existe el producto, ya existe el servicio, lo que hago es acondicionar. Le doy valor agregado, acondiciono, acondiciono, pero no estoy creando algo nuevo, no estoy abriendo un mercado nuevo, solamente estoy apalancando lo que ya tengo y reforzando para que eso tenga mejor recepción en mis usuarios. A comparación, o si lo comparo con el tipo de innovación radical, que es una innovación que introduce cambios disruptivos en productos y procesos o servicios, transformando el mercado existente. El ejemplo aquí es un auto, un auto eléctrico, ecológico. Me van a decir, pero ya existe un auto. Exacto, existe un auto, pero no es un Toyota 2010, 2011, 2012, no. Es un nuevo producto que va dirigido a un nuevo mercado porque sabemos que la función principal o el combustible principal de los vehículos es gasolina, petróleo. Entonces, este da la vuelta al mercado y dice, ¿sabes qué? Vamos a ser más ecoamigables, los carros eléctricos son el nuevo futuro y apuesta por ello. Requiere otro circuito, requiere otros motores, requiere otros análisis para los usuarios y lo saca al mercado como un tipo de innovación radical. Existe otro tipo de innovación que es la disruptiva, que crea un nuevo mercado o lo transforma mediante productos o servicios tecnológicos. Lo que pasó con Uber, ¿no? Con Uber, cuando inició, los taxis ya existían, uno se paraba en la esquina, pedía, pero él entró apalancado en tecnología, apalancado en mapas, apalancado en ubicaciones, en GPS, apalancado en quiero escuchar al usuario. ¿Qué quiere el usuario? Quiero viajar tranquilo, probablemente algunos no querían hablar con los taxistas, no querían ponerle a la mano, son más seguros en algunos casos. Entonces, es otro mercado total. Reinventa, reinventa el nicho, reinventa a los usuarios, reinventa la necesidad o crea otra necesidad. Entonces, y aquí vamos avanzando con este tipo de innovación disruptiva. En este caso, nos sirve mucho porque están saliendo muchos, muchos emprendimientos apalancados en tecnología que hacen innovación disruptiva. en banca, en seguro, en movilidad, pero hay muchos mercados en los que estamos entrando y es ahí donde en realidad les hablaba de unicornios, les hablaba de empresas que están exportando, que están mejorando su proceso de innovación. Vamos a ver más adelante ejemplos que nos van a servir para ello. Pero es importante reconocer un poco qué tipo de innovación estamos haciendo. En mi empresa, ¿qué tipo de innovación puedo hacer? Tengo un área, tengo oficinas, tengo colaboradores, tengo productos y servicios. ¿Dónde puedo empezar? ¿Qué puedo? ¿Dónde puedo darle este primer paso y decir, oye, necesito mejorar este proceso? Ya tengo un producto, un servicio que me funciona, pero yo sé que a cada seis meses me van a pedir otras cosas. Perfecto. Vamos trabajando desde ahorita y vamos creando nuevos procesos, nuevos servicios, nuevos productos que satisfagan la necesidad del usuario, del cliente, de mi producto, de aquí yo le voy a vender y al final me voy a tener que facturar. ¿A quiénes? En este caso, hay que preguntarnos qué tipo de innovación puedo aplicar. Si una incremental, una radical o una disruptiva. Eso está como tarea. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, chicos, o alguna, algo que preguntar, algo que escribir al chat, están abiertos. También está el ícono de preguntas solamente. Así que vamos por ahí. Entonces, una vez que ya hemos visto el tema de los tipos de innovación, pero ¿cómo logramos todo esto? Lograr innovar suena muy fácil. Me levanto hoy día, soñé con algo diferente, quiero ejecutarlo en la empresa, pero van dos días, tres días, un mes y no logro nada. Lo que yo pensé, lo que IDS quedó en el tacho. ¿Por qué? Hay que analizar por qué. O la idea no fue muy buena, o el equipo no es el idóneo para poder implementar esto. Muchas cosas pueden suceder. Vamos a entender poco, a continuación, qué nos puede pasar o qué nos podría pasar en el caso sedesto, en el caso de una idea, una muy buena idea para el líder, para el empresario. Hubiese podido funcionar, pero no fue así. ¿Qué pasa? ¿Qué es una cultura de innovación? Vamos a andar un poco en este tema porque una cultura de innovación es algo muy importante. Hablamos hace un momento de que bonito es tener una empresa en la que inove, pero qué difícil es lograrlo. Es lograrlo, es muy difícil. Ustedes escuchan en empresas top que mencionan, sí, nuestra cultura es muy buena en innovación. Se ha costado años, años y años lograr eso para poder estar en constante cambio, en constante cuestionamiento si es que lo que hacen está bien. Y lo peor de todo, ser permisivos y preguntarse a uno mismo si es que lo que hace está bien. Eso es lo más difícil. Tener la humildad de saber que no somos perfectos y que nuestro producto o servicio puede tener problemas. ¿Qué tan difícil es tocar en la puerta a un cliente y decirle, ¿me puedes ayudar? Y preguntarle y decirle de lo que te produjo o lo que te servía hace unos días, ¿qué está mal? ¿Qué puedo mejorar? Ese es el primer paso. Cultura. Dice que la cultura de innovación es el conjunto de valores y comportamientos y procesos que promuevan la creatividad y la innovación en una organización para alcanzar objetivos. Repito, la cultura son los valores y comportamientos. Valores y comportamientos y procesos que promueven la creatividad. Hablé un momento, ¿qué permisivos somos de decirle o cuando viene una idea de algún colaborador de cualquier área y nos preguntan ¿qué te parece si hacemos esto? Lo miramos, le decimos sí, atrévete a hacerlo, yo te apoyo o simplemente le decimos que ahorita no o ponen la lista de tareas pero nunca se revisa. ¿Qué permisivos somos a tener esta cultura de poder escuchar a nuestros colaboradores o escucharnos a nosotros mismos en realidad? Como líderes y querentes hemos tenido un montón de ideas probablemente en el que nos cuestionamos y decimos esto puede funcionar pero no confiamos en nosotros mismos y no nos traemos a dar el primer paso y ejecutarlas. Es ahí porque pensamos que es un gasto una pérdida de tiempo pero ninguna idea hasta que no se concrete no se puede validar. Por ahí nuestra cultura tiene que ser más abierta más permisiva al cambio con más accesibilidad al error y a veces hasta celebrarlo es importante. Hablando de cultura tenía un video que mostrarlos y le voy a mostrar el video por motivos técnicos no se puede compartir el audio pero voy a voy a compartir solamente el video y voy a explicarles durante durante este mismo que está pasando y le voy a hacer como un storytelling de lo que está sucediendo. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a compartir toda la pantalla a ver, a ver, a ver pantalla completa ya, este video empieza mencionando las marcas más valiosas del mundo versus las del Perú. Muy bien. En las marcas de tecnología en las marcas de productos en todo el mundo son las más valiosas Amazon, Google Amazon, Facebook Microsoft, Samsung menciona que en el mundo las marcas de mayor prestigio las más grandes reconocidas son las que están abocadas a tecnología innovación a data por ahí hay empresas de vehículos también Samsung Entel este y luego va a ser un símil con lo que pasa en el Perú entre las 10 marcas más valiosas está Cristal está Pilsen está Cusqueña y está Trujillo Pilsen Trujillo correcto lo que menciona aquí aquí el autor que dentro de las 10 marcas más valiosas del Perú cuatro son de cerveza y cierra el video indicando qué rico mi Perusalén a ver mientras pones y a mí nos pregunta qué ejercicio recomiendas realizar en una pequeña empresa para fomentar la innovación a ver yo tengo una frase que siempre la tomo la pongo en cuenta o la pongo en la palestra que es R es igual a R y R es igual a R no quiere decir más que si las relaciones son buenas los resultados van a ser buenos o mejor dicho los resultados son directamente proporcionales a las relaciones que tengas con tu equipo o en tu empresa yo les cuento una historia muy breve yo también soy hijo de empresario mi padre ha sido empresario toda su vida ha tenido empresas de construcción de mantenimiento industrial pero hay algo que yo he admirado de él es que él no tuvo secundaria completa él el primer año de secundaria por razones económicas dejó de estudiar pero siempre he admirado que la cultura en esas empresas donde él ha fundado o que él ha manejado había un clima muy bueno muy bueno tú llegabas todos te saludaban todos hacían te hacían sentir como el caso son empresas pequeñas hablamos de 20 en oficina y 60 de repente en operaciones pero yo no entendía por cuál era la variable para que eso suceda yo venía de otra industria y yo no encontraba el porqué pero el porqué yo creo que en este caso era él el líder él es una persona muy campechana muy abierta muy sincera muy humilde y cuando había el cumpleaños de alguien él armaba su reunión su mira y todos eran iguales tomaban conversaban hablaban de la familia y se rompía ese momento y seguían trabajando como tal había momentos más difíciles en los que tenía que llamar la atención por algún mal proceso alguna mala tarea y lo hacían con la misma drasticidad con la misma intensidad con la que celebraba un cumpleaños de año entonces me recapacité un poco y dije yo en innovación hago doy conferencias charlas y cómo hago para lograr eso si el líder o el sponsor no está comprometido con la cultura no está digamos arraigado y no sabe quién es su equipo probablemente dentro de sus empresas ustedes sepan que hay 10 trabajadores o 10 gente de oficina 10 compañeros pero no sabemos de dónde son no sabemos qué hacen no sabemos qué cualidades tienen qué hobbies tienen a veces darse un tiempo y aquí haciendo la respuesta para Yasmin darse un tiempo de saber quién está a mi lado es importantísimo y no solamente siendo líder también siendo colaborador siendo compañero de trabajo porque si el trabajo es tan apremiante el trabajo es tan duro que a veces despertamos activamos la cámara o estamos en la oficina y de frente cómo vamos a las ventas qué resultado tenemos no o sea somos personas somos seres humanos definitivamente cuando tengamos esa ese acceso no quiero que seamos amigos de todos porque es imposible ser amigos de todos pero conocer a la persona por la que estamos trabajando creo que es importantísimo para poder usarla como una herramienta o como un ejercicio dentro de eso definitivamente me vas a decir igual oye pero yo no sé cómo hacer eventos no sé cómo hacer algunas charlas rompehielos o algunos team building que me ayudan a poder enlazar o formalizar esos lazos que hay entre los compañeros entre áreas es importante si uno no puede como jefe como líder no tiene las herramientas buscar asesoría levantar la mano y decir mi equipo está separado están peleados no puedo juntarlos hay personas hay empresas que se dedican a eso ustedes mismos capacitarse para que ustedes sean los embajadores de la cultura en sus empresas si bien es cierto no todos tenemos el mismo tipo de liderazgo hay líderes que son más empáticos otros líderes que son más más a lo lejano pero hay líderes que más de resultados todos los líderes tienen sus lados positivos y sus lados que está por mejorar pero yo creo que para poder responder muy bien a la pregunta de Yasmin no hay mejor ejercicio el que conocer a tu equipo el resto viene el sol continúo con Nuban para cerrar la respuesta de Yasmin de Yasmin Nuban es un banco es un neobanco es un banco 100% digital tiene 300 perdón tiene 3.000 colaboradores está en 6 países y no tiene ninguna sucursal bancaria física es una empresa que nació digital es una empresa que nació tecnológica es una empresa que nació sin nada físico obvio que son personas las que están detrás de todo el trabajo pero están trabajando de manera remota están trabajando en diversos países y la cultura en Nuban es muy buena ¿cómo harán? habrá que preguntarle al CEO y habrá que ver entrevistas de cómo él desarrolla su cultura porque él dice lo siguiente olvidemos el app olvidemos los canales digitales nuestra cultura es nuestra ventaja competitiva y cierra la frase mencionando grandes bancos buena suerte copiándola ¿qué tan difícil puede ser para un empresario de su nivel saber que la cultura no se puede copiar? saber que la cultura en innovación o las formas como innovamos son difíciles de copiar el aplicativo fácil me traigo programador me traigo a leer el proyecto a mi empresa lo adapta hace lo mismo se tomará más tiempo lo hará pero ese aplicativo probablemente en 2-3 meses no corra igual porque es el equipo son las personas que le están constantemente alimentando información haciendo cambios son los que le dan el valor agregado a cualquier producto o servicio preguntémonos si es que mañana más tarde me quedaría solo en la empresa ¿qué sería la empresa? porque si yo soy la empresa definitivamente hay un problema porque mañana me da gripe y la empresa mañana no vende por 10 días 15 días porque si yo soy la empresa voy a probablemente quebrar Dios no quiera me va a llamar las ventas porque puede tener problemas tengo un bajón o tengo algo anímico me va a jugar en contra y me va a pasar la factura pero si delego si yo tengo a los mejores y si no tengo a los mejores trato de capacitarlos influyendo en ellos para que puedan ser mejores colaboradores y personas creo que todo puede cambiar Nuban lo ha hecho hay muchas más empresas que van por este rubro por este camino en el que saben que la cultura es su ventaja competitiva en el que saben que más que un aplicativo más que una buena oficina más que un edificio las personas son las que construyen todo mañana Nuban quiebra el mismo equipo se va a otro proyecto y son la mejor empresa de seguros y reaseguros de todo el mundo porque tienen a las personas y la han construido definitivamente vamos con la pregunta de Claudia gracias Claudia por la pregunta gracias Yasmín también por la pregunta Claudia dice buenos días ¿conocen las instituciones que apoyen proyectos de innovación? por supuesto Yasmín perdón Claudia el gobierno mediante mediante el Ministerio de la Producción para ser más precisos Proinnovate lanza constantemente programas en el que vamos a a postular en el que vamos a a adquirir alguna algún beneficio económico siempre y cuando esté apalancado en tecnología en algún mejor de proceso como lo ha hecho como lo van a hacer después tengo un par de ejemplos para empresas peruanas que exportadoras que mejoran procesos y servicios y está atento ahí para empresas pequeñas para la mediana para la gran empresa dejo aquí en uno de los enlaces de Proinnovate para que puedan ingresar ustedes y puedan ir viendo si su empresa califica para alguno no es nada de otro mundo el que habla a postulo constantemente con empresas o asesoro a empresas para que puedan hacer esto y es muy bueno es muy bueno porque no hay excusa para decir no hay no hay presupuesto no hay apoyo del gobierno y eso es mentira el gobierno apoya bastante mediante como le dije el Ministerio de la Producción y Proinnovate para que esto se dé acá estoy compartiendo el enlace de esta página del gobierno para que puedan ir cuando una empresa digital o apolancada en tecnología es más madura hay hay sus fondos internacionales pero son privados a las que uno puede postular y ellos ya te van a financiar se llama inversionistas ángeles que aportan dinero mediante compra de acciones de tu empresa cuando ven que la idea es muy disruptiva y tiene potencial como ha pasado todas las empresas digitales sea 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 uve rapi sean las empresas de finte que están creciendo bastante en latinoamérica son apalancadas por estas por estos nichos de empresarios que financian estas empresas para que puedan crecer pero sin ir muy lejos innovantes tiene ahorita un programa de cuarenta y cinco mil soles para pequeños emprendedores o empresarios con cualquier idea de negocio sea producto o servicio sea atención al cliente sea exportación que esté enfocado en alguna algún tema de innovación algún tema de tecnología digamos no tengo un proceso en el que yo estoy siempre trabajo con tablas o con excel y quiero digitalizarlo quiero hacer esto más mecánico quiero hacerlo eso que sea mucho más rápido y tengo muchas áreas que pueden de repente apoyar yo quiero eso quiero digitalizar presento la idea armo el proyecto reviso el TDR y lanzo y postulo y créanme que el gobierno apuesta bastante para que suceda esto porque como les dije es un trabajo en conjunto no podemos culpar al gobierno que no ayuda o que el presidente no estimula con algunos incentivos para que la empresa privada funcione también depende de uno depende de uno estar atento activo buscar preguntar como lo acaba de hacer Claudia la pregunta de Claudia se me ha ayudado a muchos de ustedes y más tarde van a entrar a esta página y van a poder ver qué tan importante es apalancarse de una institución pública como el gobierno para que una idea que tienen ustedes sea viable y cuando hablamos de viabilidad definitivamente hablamos de economía hablamos de recursos para que esto funcione gracias por la pregunta Claudia no sé si está bien la respuesta o tenías otra idea de repente pero por ahí va siempre el consejo es buscar alternativas de financiamiento no todo va a ser las ventas directas hay que tener recursos externos y apalancarnos en socios estratégicos como el gobierno como algún capital externo para que funcione por ahí va volviendo a Nuban recuerda Yasmin que nuestra cultura va a ser el valor diferencial y nuestra ventaja competitiva ante los demás pero aquí se cuestionan y deberían cuestionarse a todos y decir oye pero me hablas de innovación me hablas de impacto ¿por qué estás en cultura? ¿por qué estás viniendo a hablarme de personas? ¿por qué me estás hablando de hablarles bien? de tratarlo como gente ¿no? a mis compañeros a mis líderes porque en realidad como les dije un momento las empresas si quitamos a las personas son solo cuatro paredes y no hay las personas que le van a alimentar que van a cuestionarse si el producto o servicio que están brindando es el idóneo entonces capacitarnos es importante darles darles esa abertura a que puedan hablar de sus ideas de sus proyectos o mejoras del servicio que realizan porque son ellos que tienen digamos el que tienen el primer contacto con los usuarios ¿quién mejor que ellos para decir si lo que están haciendo está funcionando o no? bueno ellos y los números también ¿no? hay que medir también las ventas hay que medir muchas cosas que en realidad como empresarios no funcionan y sabemos que nos va a ayudar para poder crecer como empresas pero también hay que escucharlos a ellos porque son la cara o los que tienen el contacto directo con los usuarios de primera línea hablando de ejemplos hablando de ejemplos Tasa es una empresa sostenible es de pesca ha implementado ha implementado la innovación tecnológica en sus procesos de producción Tasa es una empresa que se encarga de la pesquería pero en este caso ha implementado lo que es innovación tecnológica en sus procesos hasta hace poco tiempo no estaban manejando como manejan sus procesos han tenido que hacer una reinvención de todo lo que estábamos haciendo usando la innovación escuchando a las personas que están ahí acomodando los peces son ellos los que van a influir los que van a influenciar y los que van a decirte qué es lo que desean para que el producto en este caso el producto de enlatados y todo lo que exportan funcione y también han hecho técnicas de pesca de bajo impacto ambiental es algo que también ayuda bastante porque no estamos deteriorando el medio ambiente nos volvemos más sostenibles inclusive para el nivel de estas empresas este tipo de acciones generan algunos tipos de bonos incentivos del extranjero y de algunos bancos que sirven es importante para poder crecer entonces la innovación en pesca se puede dar la innovación también se puede dar por ejemplo como el grupo AGE que es una empresa ¿quién no conoce a Colarreal? ¿quién no conoce a estas bebidas que son a nivel a nivel nacional e internacional muy conocidas? yo hace tiempo bromeado porque veía el polo de este equipo español de Barcelona con un logo de Colarreal yo pensé que había sido un meme hace años pero en realidad de ahí tuve la iniciativa de ver la historia del grupo AGE cuánto ha crecido el grupo peruano y cómo sigue innovando dice esta empresa ha innovado en distintos aspectos de su proceso productivo desde la utilización de ingredientes naturales hasta la implementación de tecnología de última generación me van a preguntar pero tecnología de última generación cualquiera puede hacerlo con dinero correcto correcto pero ya les acabo de comentar que los recursos económicos se pueden conseguir se pueden conseguir hay empresas hay instituciones que pueden ayudarnos a lograr esto pero tenemos que tener las ganas la iniciativa y tenemos que tener el foco en que mejorar un proceso nos va a traer muchos beneficios uno de ellos es mejorar las ventas dos satisfacción de los colaboradores y tres ser sostenible en el tiempo y hay muchos más pero son los tres que para mí son más importantes y al final acá hay una frase en inglés customer center poner al consumidor en el centro es lo que está de moda bueno estuvo de moda y está de moda hace unos años pero en realidad ¿cuánto sabemos del consumidor? nos detenemos a pensar y a meditar un poco antes de hacer un servicio un producto ¿para quién va dirigido el producto? si el servicio que estoy ofreciendo tiene algún nicho específico o lo he creado para todos si lo he creado para todos tendré un problema porque no puedo satisfacer a todo el mundo si yo creo y mi ego ayuda bastante a poder definir o redefinir mi servicio o producto si yo creo que lo que yo hago lo van a usar todos tengo un grave problema quizás no de ego pero si de proyección si de perspectiva y si de negocio definitivamente cuando yo me centro en un micro nicho tengo mejores resultados que cuando yo hago un producto para todos porque no estoy leyendo es mejor escuchar a un usuario digamos de 20 a 22 y saber que les gusta a ellos a escuchar a un usuario de 18 a 60 años cuando no sé es muy diverso lo que van a pedir eso apalancado en buen marketing apalancado en buena estrategia de contenidos en buena visibilidad en redes sociales creo que es el primer paso para que funcione un emprendimiento para que funcione y ustedes puedan exportar mejor ustedes compiten o la mayoría de los que trabajan los que están hoy día aquí se dedican al tema de exportación su competencia es muy es muy importante porque son empresas de todo el mundo pueden tener un producto el producto para no puede ser bueno pero la competencia afuera es mucho mejor en cuanto a estrategia digitalización nuevas ventanas de comercio en servicio al cliente creería y de repente por ahí me puedo confundir con algunas empresas creería que están muy adelantados a nosotros hoy día alquilé un scooter rapid ayer les escribí hoy día llegó a mi casa a la hora exacta atento al chico no hice ningún pago adicional súper confiado solo mi DNI cuánto nos cuesta para lograr ese proceso escribirle ayer y que me traigan un vehículo de casi 3 mil soles a mi domicilio solo con mi DNI estamos creo que todavía un poco lejos de primero procesos en este caso en el caso del ejemplo del monopatín o del scooter de rapid procesos de entrega que sean seguros porque yo puedo ser un ladrón y nunca le traigo la movilidad entonces como ellos hacen sus filtros hay todo un trabajo atrás hay todo un proceso que ya han estandarizado pero que sirve que lo han validado entonces para no abrirme mucho el grupo el grupo AGE es una empresa en las cuales se está diversificando su producto el día de hoy probé una bebida de ellos de aguaje no está muy buena no voy a mentir pero cuando sacaron la bebida energética vol creo que la rompieron bajo precio buen sabor quizás no tenga el mismo resultado en cuanto a energía como el Red Bull como el Monster pero creo que queda la batalla entonces y eso es innovación quizás no hacerlo con los mismos recursos que tiene Red Bull o Monster pero ahí va vamos explorando los mercados vamos probando si funciona o no funciona vamos escuchando a los usuarios que toman esta bebida energética peruana y vamos cambiando vamos haciendo ajustes vamos viendo cómo funciona qué no funciona no quedarnos ahí con solo producto y que pase un año y veamos las ventas si no funcionó cerramos y si funcionó bueno qué bueno le tuvimos un tino de suerte para que esto se dé es importante tener eso en cuenta chicos porque si no escuchamos al usuario no nos va a ir muy bien tampoco y esto es parte de la innovación escuchar al usuario tener buena cultura hacer que las cosas sucedan probar hay un marco de trabajo llamado Lean Startup que es prototipo y pruebo prototipo y pruebo pero prototipo a bajo costo a un prototipo súper barato súper súper sencillo que pueda ponerlo en mando del usuario y me dé feedback y me diga esto funciona esto no funciona pero creo que es por eso por eso por esto lo traigo a mi laboratorio y lo redefino ahí aplicamos otras técnicas de Design Thinking Lean Startup trabajamos con equipos usando de repente metodologías ágiles infinidad de herramientas infinidad de cosas que nos pueden servir a todos no hay empresas y hay áreas que les sirven una herramienta un marco de trabajo un aplicativo de trabajo colaborativo pero hay otras no otras que no entonces hay que también entender un poco qué funciona cuándo y qué funciona con qué para poder hacer innovación para poder generar los espacios de creación de creatividad y de ideas disruptivas ¿sí? entonces continuamos con la presentación chicos a ver ¿cómo lo hacemos? buena pregunta ¿no? no existe la fórmula correcta para que una empresa sea innovadora definitivamente no la hay la persona que le diga a ustedes yo sé no sé cómo hacer que tu empresa venda no sé cómo hacer que tu empresa exporte mejor cómo hacer que tu clima aumente o que tu NPS aumente probablemente tenga un problema no sé de repente de perspectiva pero no hay no hay una respuesta o una fórmula digamos siguiendo un ligamiento A B C es un trabajo es como que voy al psicólogo y quiero que me diagnostique en la primera sesión él no me va a decir tienes esto esto listo hazlo o solo con verme no me va a decir esto esto ya está nos vemos en un top tres meses no es un trabajo constante en el que yo le doy información recibo información de mi evolución adapta sus recomendaciones adapta sus estrategias y es así es continuo es un trabajo ya más de acompañamiento de implementación que más de consultor y diagnosticador entonces ¿cómo lo hacemos? vamos a ver ¿qué tenemos que hacer para que esto suceda? ¿y qué no qué debemos dejar para que esto ya no suceda? digamos si tenemos que hacer fomentar una cultura innovadora definitivamente lo hablé hace un momento fomentar debemos ser los embajadores para que la innovación para que la cultura de innovación se dé en nuestro ambiente ¿cómo lo tenemos que hacer? diversas diversas estrategias y tipos desde enviar a un curso o desde pagar un curso en un aplicativo creana que cuesta 39 soles 22 soles a alguien créanme que es un buen paso para que alguien en tu empresa quiera cambiar toda la empresa y quiera ayudarte a crecer hasta enviar a alguien a que cree un producto aislarlo por una semana dedícate a esto no es otra cosa y él te tendrá resultados puede que funcione puede que no pero lo intentaste claro ¿contra qué? contra recursos económicos porque la persona cobra un sueldo ¿correcto? ¿qué tenemos que hacer? establecer objetivos de innovación importantísimo si no hay objetivos todos son sueños todos son deseos todos son digamos ideas al aire los objetivos tienen que ser claros precisos y medibles ¿por qué claros? porque tengo que saber que todo el equipo está alineado con ese objetivo es más me funciona mucho hacerlo de manera visual colocar paneles colocar papelógrafos ¿qué queremos lograr? no sé 20.000 30.000 en venta por ejemplo del mes anterior pongámoslo en la pizarra ¿cómo lo vamos a hacer? es trabajo de ley ¿qué vamos a hacer? día 1 día 2 día 30 ¿se logró? no se logró llegamos a 15.000 perfecto siguiente mes hagamos otro objetivo que vaya acorde con esto con la realidad y vamos avanzando pero los objetivos deben ser claros medibles y deben ser aspiracionales no estaba olvidando de eso porque si no sembramos en nuestro equipo que hay un objetivo pero que también lo ayuda a él a crecer como ser humano tienen el cómo completo tienen la mitad del trabajo ganado en la primera sesión o primeras sesiones de co-creación del equipo objetivos claros medibles y aspiracionales invertir sí invertir en tecnología y capacitación lo mencioné en su momento y no tiene que ser gran tecnología chicos o sea si yo soy una pymes exportadora y quiero una tecnología simplemente con poner pauta en mi red social ya estoy invirtiendo en tecnología simplemente con adquirir un celular que tenga una buena cámara ya estoy invirtiendo en tecnología porque mis redes sociales las fotos que tomen productos van a ser mucho mejor ahora si hay más recursos contrato a un fotógrafo contrato a una community manager contrato a alguien que cree contenidos en TikTok en Reels y ya estoy invirtiendo en tecnología ahora una empresa grande va a tener que invertir en un servidor en la nube va a tener que invertir en muchas cosas más porque lo amerita porque en realidad tiene recursos y le va a generar un gran impacto en sus ventas y hace eso ¿qué tengo que hacer? buscar intercambiar conocimiento estamos en la era del conocimiento en la era de la globalización en el que todo a distancia de un clic podemos obtener información esta información está ahí está gratuita está en la nube solamente nos falta esa curiosidad por entender en la web hay cursos hay programas hay videos aplicativos TikTok es una fuente muy buena para adquirir conocimiento siempre y cuando esté validado y siempre yo menciono que hay que cruzar información pero es una buena información de micro learning para que puedan escuchar y aplicar cualquier cosa si no voy a YouTube y también entonces todo está ahí cultura e innovación objetivos claros tecnología invertir en tecnología y siempre estar intercambiando opinión haciendo el networking conociendo a personas preguntando de dónde eres qué haces qué te dedicas oye qué genial hagamos algo y así nacen los proyectos así se crean las empresas por esa sociedad las sociedades son de dos y por ahí vamos a relacionarnos como seres humanos como personas que quieren lograr algo mejor ¿qué no debo de hacer? no te conformes con el status quo no te conformes con el status quo sal de tu zona de confort si ya no estás tú estás cansado estás harto de estar en una zona donde tú estás vendiendo lo mismo la gente está aburrida sal haz algo nuevo no dejes de hacerlo quizás lo que estás haciendo pero crea una nueva área crea un nuevo producto y experimenta experimenta y construye algo nuevo siempre cuestionate si lo que estás haciendo está satisfaciendo una necesidad si la necesidad no está satisfecha ponle de tus ganas y crea un nuevo servicio o producto que sí lo haga ¿qué no debes hacer? no tengas miedo al fracaso ¿cuántos han quebrado aquí empresas? ojalá ninguno pero si lo han hecho definitivamente tienen mucho aprendizaje tienen mucho mucho que contar tienen muchos dolores que les está sirviendo para ahora ya no sé lo mismo ¿qué no hay que hacer? no descartes las ideas nuevas definitivamente escuchar desde la persona que te recibe en la puerta hasta el subgerente hasta el líder escucharlo siempre todos tienen una perspectiva distinta y todos pueden aportar definitivamente al final el que toma la decisión es el líder del proyecto el gerente el dueño de la empresa porque son recursos de la empresa porque son recursos de la empresa que hay que optimizar que hay que gestionar y que hay que cuidar pero definitivamente debería haber un espacio para que esto se dé ¿qué no hay que hacer? no limites la innovación a un solo departamento eso tiene mucho que ver con las empresas verticales nos ha pasado que somos cinco colaboradores y para yo hablar con todos tengo que pedir reunión tengo que ir a su oficina tengo que estar por allá tengo que mandar un correo imagínate cómo trabajan las empresas que tienen tres mil y trabajan de manera horizontal no hay silos no hay barreras no hay digamos espacios que impidan el hacer una breve pregunta como que ¿cómo te fue hoy día? ¿o qué hiciste en la tarea de tal proyecto y regresar? si yo voy a mandar un correo cada vez que quiero hablar con un compañero de trabajo eso no va eso no va porque sea personal eso ya no es humano mandar un clic llamar un mensaje decir ir a tocar por su oficina es importante hasta por por ningún motivo o tan trascendental deberíamos hacerlo para solamente conocer cómo va el día cómo te fue este proyecto está avanzando pero y eso nos ayuda bastante a poder no solamente dedicarle la innovación a un solo área la innovación debería ser debe estar arraigada por todos los departamentos por todas las áreas de su empresa y toda la cultura también otros tips que me pueden servir que me ayudan a poder entender un poco cómo se mueven las empresas en cuanto a implementación e innovación y formación digital pierde el miedo a lo nuevo definitivamente atrevernos a usar redes sociales un aplicativo nuevo ahora con el chat GPT háganle preguntas y pónganle ahí actúa como un empresario exportador y dime cuál es el proceso de ta 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 y escuchen háganle preguntas hay nuevos aplicativos que están saliendo para poder mejorar esto vean vean lean un poco vean qué les puede ayudar en las redes digitales esa inteligencia artificial que está tan de moda y eso funciona otro tip es menos es menos vertical claro menos verticalidad y más horizontalidad lo que hablaba hace un momento nos rompamos los hilos no puede ser que en una empresa tengamos seis colaboradores y cada uno tenga una oficina nadie se vea nadie conversa durante el día solamente en el almuerzo y luego no se conocen no eso ya no funciona estamos en lo virtual perfecto cada uno en su casa hagamos ejercicio de date breaker se puede por Zoom se puede por Meet párate a ver cómo estás vestido traeme una sartén salgamos de lo rutinario porque al final somos seres humanos y estamos cansados estresados en la casa queremos un momento de relax queremos un momento de ser productivos para algo y para eso sirve el trabajar para poder honrar mi tiempo voy a darle productividad a algo que me apasiona pero basta ya de silos basta ya de estos remotos también nos está cansando bastante ya la gente quiere conectarse quiere verse quiere hablar salir a tomarse un café busquemos eso porque eso directamente va a impactar en la cultura y la cultura va a impactar en la innovación y la innovación va a impactar en el negocio en las ventas y eso es lo que al final cualquier empresario quiere para aterrizar un poco al lenguaje en el que estamos acostumbrados yo quiero vender yo no quiero innovar pero una es consecuencia de otra entonces otro tip que le puedo dejar es dejar de ir la ilusión de control y confía confiemos confiemos en el equipo los líderes estamos acostumbrados a decir y pensar que lo que estamos haciendo es lo que está correcto pocos líderes o algunos los felicito a los que si tienen esa apertura a darse cuenta de que lo que están haciendo estaba mal y más aún si es que te lo dice un colaborador y más aún si es nuevo entonces ahí como que estamos un poco luchando con nuestro ego nuestra capacidad de controlar todo dejemos eso soltemos un poco soltemos un poco la ilusión de control y van a ver que ustedes van a tener mejores beneficios y va a ser sostenible les mencionaba que si a ustedes le dan una gripe se enferma de una operación simple la empresa para 15 días 20 días y eso no puede pasar otro tip que me resulta es usar herramientas visuales y colaborativas ahora que estamos en lo virtual ahora que estamos un proveedor o un cliente está fuera de mi oficina conectémonos al Zoom entremos al Trello que es una herramienta para poder ver proyectos de manera de manera síncrona o remota entremos ahí veamos que está pendiente chequeemos no tengamos miedo chicos en realidad todas las herramientas son para eso son para entrar inscribirse la mayoría de manera gratuita y poder hacer algún tipo de presentaciones de proyectos ver lineamientos y que esto funcione otro tip es tener la mentalidad de principiante aquí es algo que sí me me impactó bastante porque yo vengo en realidad de un de un reskilling como les comenté al inicio de la charla yo vengo de los proyectos tradicionales que son industria digamos construcción arena o esas cosas de industria pero luego me tuve que reinventar porque me gustaba mucho la tecnología avanzaba mucho con el tema de me apasionaba esto así que pasé por un proceso de reskilling en el que estaba adaptando mis habilidades hacia unas nuevas para poder ser más productivo o hacer lo que me gusta entonces pero yo no hubiese podido hacer eso si no tuve la mentalidad de principiante si no dejé de lado todo lo que ya sabía para adquirir nuevos conocimientos a veces el saber mucho nos juega en contra es como una mochila que no nos deja avanzar más rápido para otro objetivo entonces lo que les puedo recomendar es que también ahorita tienen que estar en constante aprendizaje si es un reskilling que quiere decir de un background que ya conocen ustedes si yo soy proyectista si yo hago proyectos tradicionales ahora son ahora es digitales es un reskilling pero si yo soy un abogado y ahora veo tecnología es un upskilling porque estoy haciéndolo todo de nuevo y estoy mejorando o aumentando mis capacidades o enfocándome en lo que quiero hacer en ese momento entonces esos consejos chicos les puedo dar siempre alineado a la productividad y a las ventas como les dije nuestra competencia es muy 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 extrema si estamos importando si estamos exportando es muy extrema porque al final los clientes no son los clientes son muy muy son muy duros ellos te quieren comprar y que le das lo que quieren si no giran al costado y te quedas con el producto o servicio en la mano a ver y ya y mi nombre es Johnny Martínez como les dije soy consultor innovación y tecnología me gusta mucho el aprendizaje me gusta mucho acompañar a empresas y acompañar a personas naturales inclusive encontrar un poco su habilidad digital o su habilidad en cuanto a en cuanto a habilidades digitales y transformacionales ¿no? y nada acá está la en las preguntas y respuestas no sé si tienen alguna pregunta o ver si si me ayudas con eso Lisbeth por favor creo que ya son dos consultas que ya se han tocado en la presentación ¿verdad? la consulta de Yasmin y Claudia correcto si ambas han sido respondidas en la en la ponencia listo en todo caso al parecer me consultas de igual manera la los datos del expositor están en la presentación si alguien tiene alguna consulta adicional que les quiera realizar entonces para concluir la presentación Johnny ¿algunas palabras finales? nada me agradan mucho estos espacios porque en realidad me suman bastante a poder conectar con empresas digamos pequeñas empresas que estén queriendo exportar y crecer nada ahí tiene mi número cualquier cosa y feliz de seguir contribuyendo con PROMPERÚ y con el Ministerio de Comercio Exterior para que esto siga avanzando gracias a todos feliz de de conocerlos el día de hoy hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!